La familia de un niño que padece de una enfermedad rara acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que Salud administre un medicamento para su tratamiento que tiene un alto costo. Esta lucha lleva ya tres años. Oliver tiene 13 años pero el tamaño de un pequeño de seis. Y la burocracia del sistema de salud y de justicia en nuestro país le quita tiempo que no tiene. Hoy está en Cusco, en una casa alejada de la ciudad. Una medida desesperada que han tomado sus padres para protegerlo por la rarísima enfermedad que padece. E-Salud evalúa la administración desde hace tres años de un tratamiento con una medicina que cuesta más de 100 mil soles al mes. Hemos pasado días, meses, años y no hemos encontrado una respuesta para mi hijo. Y mi hijo se va agravando más y más. Mi hijo tiene 13 años y ahorita él necesita cada vez más los lentes más gruesos, más gruesos. Va a perder la vista. Mucopolisacaridosis es el mal que aqueja a Oliver Colter. ¿Cómo le afecta? Su cuerpo no produce las suficientes enzimas en las células. Situación que genera daños permanentes y progresivos que afectan órganos y desarrollo mental. Uno de cada 100 mil bebés nace con este mal. La deformidad o el... hay un... hay un... un componente que le falta a los huesos. Este niño es tratado en E-Salud, pero aún no recibe el medicamento que según sus padres se le fue recomendado en el 2017. Esto ha motivado que la familia de escasos recursos esté en idas y venidas con el Poder Judicial, que aún no emite sentencia ni siquiera en primera instancia. La desesperación ha hecho que esta familia vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos presentado una denuncia internacional por la presunta vulneración de sus derechos humanos ante la Comisión Interamericana. Dentro de este trámite solicitamos medidas cautelares buscando la protección efectiva del niño para que pueda acceder a su tratamiento médico. ¿Qué es lo que dice E-Salud? Según ellos el problema no es el costo del medicamento, sino que la Junta Médica ha determinado en un informe en el 2018 que el endosulfasa alfa no tiene evidencia de que su administración garantice la mejoría, a pesar de que ya ha sido usado en otros países del mundo y encima de contar con registro sanitario del DIGEMID aquí en Perú. Es un comité consultivo institucional que solamente evalúa la historia y ve si está el tributario del paciente de un tratamiento y de una evaluación. Y esto lo pasa a la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Yo no formo parte de ese comité, pero debe estar siendo llamado ya la próxima semana. En resumen, E-Salud verá de nuevo el caso ante la aparición de nueva evidencia científica y emitirá un informe que no sabemos cuánto va a demorar para elevarlo a otra instancia en el Ministerio de Salud que evaluará una vez más si este medicamento se le puede entregar a Oliver. Su expectativa de vida era de 4 a 5 años. Él ya cumplió 13. Oliver continúa en la eterna espera para un tratamiento que podría llegar demasiado tarde.